déjale echa allí tiene sin miedo déjale que allí lo acabamos nosotros no como no va a quedar aquí lo enfriamos no se preocupe lo bueno que estamos de dieta devuélvalo, devuélvalo, está rico así si se enfría más rápido gracias Janice, gracias tengo una hora de estar aquí si Franky, la traes como a tacos ahí comen los de la india en un solo platos todos nosotros también somos indios india ya somos hola de salvador jacy venía a agarrar venga de él usted agarre y tal vez cae ahí sentada también le cae el pie ahí le quita el yeso ¿sá qué más papá? necesito la prueba en el moroso para ver cómo están vale, que la prueba es Julio le falta un poquito solo la punta la he probado solo la puntita he probado ¿qué pasa? churrapa, churrapa echa, le enfríenlo ese está rico gracias 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 no hay esto más de mi compadre no pica de chile te hallan el chilito toda la bandeja de ese hombre no pica de chile de cama no, no pica está bueno el sabor por eso están dándole con todo porque está chaliente y no pica está rico que rico se come así hasta mejor quise sentado en un restaurante que hubo todo gelado en los lambas viejo está gelado está bien lo comimos aquel día en el volcán ajá no hombre en lo que tuvieron ya es helado helado pásenme la cuchara yo nunca pido el chileno en el restaurante el niño aquí solemos comer siempre chapupo estará en mi puesto quitarte aquí te da a tu abuela mira hasta humo tira uno hasta humo tira uno mira está el frío bien cerca que eran de la traigo tú sabes vieron 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 ya hoy sí ¿ya no te acosió? hoy sí ya salen ¿cuál sí ya está? ¿ya están todos? esto está rico así como dicen como si lo quieren atorado no hombre viejo que está bueno no viejo ya no 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 ahorita ven ¿yo también así? sí sí eso está rico la olla sí está bueno así mhm ¿está probarlo? ah sí sí ya está cocinado va caliente va caliente va caliente va caliente terminó la diversión la quemada hay que agarrar el aceite para que no agarre mucho gracias echamos bastante churra que echamos en el chile desde el chile es que está rico sabe a tacos ¿sabes qué estaría bien? ya no quiere los asados ya no quiere los asados no de marea hija es la anemia no hay que mucho esfuerzo cuando yo corría en las corredoras te lo juro por el amor de Dios ya ibas a caer desmayada mareadísima de ahí ya ibas a caer yo te vi pero es que me miraba no sé si sin color sin color me ganó 100 dólares en 2 minutos yo le dije que no aguantaba no le aguantaba no le aguantaba hay un día libre y un premio le di un suero también le dije yo que no aguantaba 2 minutos corriendo en el número de Dios y aguantó la desgraciada ahí me ganó 100 dólares en 2 minutos en 2 minutos los 2 minutos más bien ganados seguro que ni siquiera en otro trabajo en 2 minutos no lo ganas porque ahí si dura 5 5 un tiktok ahí en 1 o 2 minutos ahí yo estaba rebasándome la trabilidad solo porque me dijo que si quería limón porque le trae ah el Henry con la Nayeli ah el Henry me gusta la trabía es que yo estaba aquí es que si querés limón para el de los de ahí me he dado cuenta si le viste vos ahí por los bichos bueno le jaren a eso porque se traba o sea que Henry a vos no no más porque como amigo pero es bien como nada de vacilón como otro pero imagínate ah si ahí mira mira este loco no estaba con cuántas yo soy un trozo pero Henry si se ve si está un otro yo lo he comado de mi compadre de mi compadre otra vez va de aquí le pongo dar besitos a esta chica pero ya afuera de otro solo una tengo ya solo una no lo he comado ni compadre yo lo he comado eh quemado estamos y es que aquí está bien grave así como así como aquí el punto ideal así como aquí ve pero aquí es quemado y aquí está todo no sirve pero usted respeta y fiel también hasta estar encerrado nada como el diablo que vayan a común y con otras yo habemos para la barra o nando más pero El día de que ella me dé yo no sé qué voy a hacer. Imagínatela. No sé yo. Ay, Yele. No me importa que tengan aquí. Yo te amo, mamá. Yo también. No, 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 retíralo ahí, que ajo lo bueno le sale. Es un hombre así, tiene que ver que va a mayor. Claro. Porque valen la pena. Ajá. Chiquita botella la que acabó. Estando yo así, yo me encuentro mucho y me quiero cuidarte de lo nuestro. Mucho dolor, pero ahora te amo, mi amor. O sea que usted está bonito por ella, por su amor. Por su amor, por ella. Por ella. Pero ese no es el tema. Yo amo a la Alejandra también. Ah. Y a la Besi. También, a la Besi. Ay, sí. Pero más, más, más. Más vamos a. Ahí, ¿eh? Pero ya me la quitaron ya. ¿Quién se la quitó? No, no. Ahí, Henry. Dale, dale, dale. No, lo pego bien, por favor. No, lo pego bien. Taco, pochoco. No, no, no. Taco, pochoco. Le traigo bosque. No, gracias. Uy, uy. A un bolo no le llenan nada. No, no lo pego bien, porque no me vas a pegar la gente usted que es de verdad. No sé. No sé. No quité. lo que digo lo que dios y es real que ama la náyel y cama la mona y de verdad y todo eso salió 4 6 8 10 gallinas son rojas creo yo porque no había en india el ojito y yo defienda su novia y eso sí es rico no más chile chale más chile pero va a acabar chile para la sopa ya no va a ver casi le acabamos de chile a la tía llana y ahora estaría bueno una tortillita de tacos que te recordó a la mona y el diablo es cierto hasta el viejito de aquí nos vamos a ir con dos libras más yo le iba a comprar al verdureo que venía pero no tenia pisto y yo llegué aquí a el salvador a rebajar venía y en la casa que hacen caminar más caminaba más allá que aquí en la casa todo el día encerrado si acaso bajas al río y de ahí cuando salía salía en moto en la casa todo el día salía cara sucia en el carro y al río solo una lipo una lipo No, yo nunca dije, yo dije que para si iba a ser un lipo, yo, la Gladys, la Mariela y no sé qué más le vamos a ir a Colombia. Ah, pero averiguamos nomás el precio y luego me dijeron cuatro mil, no, mejor hagamos ejercicio, como cuatro mil dólares. Mejor hagamos ejercicio. Pero hagan esta de las maletas, es cierto, hagan esa rutina, hagan esa rutina, haganse más, hasta aquí, en el video, miren, 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 hace ejercicio para una semana y descansa tres meses, y a mí eso me sirve, miren, 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 en el video que le tomaron allá por la policía.